¡Ey! ¿Qué? Si no me equivoco Por lo demás, pues estáis viendo que tenemos por aquí Jugadores de la cantera, tenemos un par de jugadores lesionados Como son Cross y Bale Jugadores importantes, bastante importantes el equipo Pero bueno, ya se irán recuperando Y nada, pues tirando de la cantera Y realmente el equipo ya lo tenemos perfecto Tenemos los 23 jugadores Que son los 11 titulares, los 11 suplentes y Borja Mayoral Y unos cuantos canteranos Pues para completar el equipo Tenemos ahora mismo el equipo perfecto Como a mí me gusta, tío, como yo quiero tener Este equipo y todos, ¿no? Realmente Pero bueno, es algo que cuesta Es algo que no se consigue de un día para otro Tenemos aquí La Liga y la Champions Empezamos hoy la Champions Bueno, empezamos las eliminatorias en la Champions Con los octavos de final En los que nos enfrentaremos al Manchester United Que ya vimos que era el mejor equipo, realmente Era el mejor equipo que nos podía tocar Y nos tocó En fin, tendremos hoy la ida Y seguramente la vuelta Seguramente también tendremos la vuelta En fin, vamos a empezar ya Partido contra el Levante Hemos visto que no había No había partido ahora después de este Así que Titulares y a intentar ganar Sabéis que estamos fuera de la copa Sabéis que el Levante nos ha eliminado la copa Con Boetius Y es el momento de vengarnos Es el momento de vengarnos Boetius ni siquiera está jugando Yo no sé si está lesionado o qué Pero Boetius no está jugando Me parece increíble El jugador que me ha eliminado la copa Ni siquiera es titular en el Levante Es que ni siquiera está convocado Yo espero que sea porque está lesionado Marca alegría Marca alegría Marca alegría Pasamos de Boetius A alegría No, no, no Vamos a marcar un gol, ¿no? No, no, vamos a marcarlo No, vamos a marcarlo Y el Levante Toca los huevos hasta el final Hasta el último momento ¿Qué media tiene alegría? ¿Qué media tiene alegría? No, quiero saberlo Quiero saberlo Quiero saberlo, ¿vale? Quiero saberlo Me tiene que joder un jugador así malo por episodio o qué Tenemos a Boetius Después a Pinchi Y ahora alegría 73 se me dio 73 se me dio alegría No entiendo nada No entiendo nada, de verdad ¿He ganado algún partido al Levante? El primero de liga supongo que sí Fue en casa 2 a 1 2 a 1 ¿Cuántos goles me ha metido el Levante? Me ha metido un gol Es que Es que si sumamos los cuatro partidos Hemos empatado Porque dos empates a uno Y dos derrotas 2 a 1 Hemos empatado con el Levante Cada uno de nosotros ha ganado un partido 2 a 1 Y los otros dos empatados Increíble Yo creo que el Levante va a ser el único equipo Que me consigue igualar en goles En los encuentros entre nosotros Increíble Yo creo que No sé si se ha entendido lo que he dicho Pero yo creo que sí, ¿no? Sí, a ver Que en los encuentros entre ambos equipos Hemos empatado el número de goles Han sido 2-2 a 1 Y 2-1 a 1 Pues han sido un total de Cinco goles No, cinco Cinco, sí Cinco, sí Sí, sí Sí, cinco Cinco goles que al equipo Completamente increíble Este hombre quiere jugar más Me lo siento mucho Tenemos la oferta de Brasil Me habéis dicho que espera la de España Tenemos hasta el 12 de marzo ¿Vale? Hasta el 12 de marzo Sinceramente Si el 12 de marzo no me ha llegado la de España Voy a aceptar la de Brasil, ¿eh? Porque a esas alturas Pocas ofertas de selección van a llegar Noruega De Noruega evidentemente nos olvidamos, ¿vale? Teniendo Brasil Ni nos planteamos Es que no No, no, no No se plantea esa posibilidad En fin Hemos empatado en Liga contra el Levante Es un resultado malo Pero es lo que hay, tío El Levante no sé qué le pasa Me ha querido joder esta temporada Y me ha jodido pero bien, ¿eh? Me ha jodido pero bien el Levante ¿Cómo está el Levante? Está en descenso, de verdad, tío Que un equipo en descenso Me haya eliminado de la copa Me haya sacado un empate en Liga De verdad, molesta mucho, ¿eh? Me molesta mucho, ¿eh? Muchísimo No os podéis imaginar cuánto En fin Partido contra el... La Real Ha sonado por ahí Discord A ver, voy a silenciar al ordenador Vale, listo Partido contra la Real Creo que si veis en principio Sigue lesionados Así que el 11 titular y ya está Ya para el siguiente partido Si jugarán los suplentes contra el Betis Pero bueno, ya eso es algo que veremos Pues... En el siguiente partido Vamos allá en casa contra la Real Con el 11 titular Con Casemiro y Pulisic Que están sustituyendo a Kroos y a Bale Estoy un poco lento hoy, ¿eh? Estoy un poco lento hoy Llevo tiempo sin comentar modo carrera Desde el jueves Desde el jueves Es que realmente pasa tiempo, ¿eh? Es que desde el jueves hasta el domingo No ha ganado nada de modo carrera Y se nota Se nota Cristiano ha marcado otro gol Casemiro marca el tercero Y vamos a ganar Real 3-1 Marca Piatti Que es el pichichi de la liga O al menos lo era Antes de empezar el episodio No sé si ahora lo seguirá siendo Seguramente sí Porque ha vuelto a marcar Piatti... Piatti no sé Está a tope en la Real Míralo, ahí está 15 goles Es que es una barbaridad, tío ¿Quién es el máximo goleador de mi equipo? Cristiano con 6 Porque acaba de marcar 2 Pero era Hazard con 6 No está siendo un año goleador, ¿eh? Para nada Isco 5 goles No está siendo un año goleador de mis jugadores Para nada Pero bueno Ya irán mejorando los números Supongo Supongo Cristiano lleva 4 asistencias Es que... Cristiano lleva demasiadas asistencias Cristiano, de verdad Muchas asistencias Pocos goles Para ser él En fin Vamos a seguir entrenando Y ya está Borja algún día llegará a 77 No hay prisa Pero bueno Cuando este llegue mejor Sinceramente 3 puntos sacamos al Villarreal El Villarreal está ahí, ¿eh? No hay que olvidarse del Villarreal Es que el Villarreal, mirad Tiene a... Tiene a Roberto Soriano Con 12 goles Tiene a la Cambu con 9 Y a Vasca con otros 9 El Villarreal sí puede... Sí puede presumir de delanteros Yo ahora mismo no Yo en este momento no Porque Cristiano... Bueno, ha marcado 2 goles ahora Pero llevaba solo 4 goles en liga Y llevamos 23 jornadas Hazard llevaba 6 Que bueno Pues ahí está, ¿no? Y después el otro... El otro Vail que está lesionado siempre Así que tampoco se le puede pedir mucho En fin Partida contra Atletis Vamos con los suplentes, ¿vale? Suplentes, eh... Con Méndez Con Moriau Es... Joder, es... Mo... 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 ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es el...? ¿Cómo se pronuncia esto? Eh... Mo... O algo así se pronunciará No... No lo sé, la verdad Un poco raro Eh... Da igual Dos jugadores de la cantera Ahora es lo que tenemos ahí En el 11 Y son los que van a jugar Contra el Betis Y los que van a intentar ganar Vamos allá, tío Vamos allá Hay que dar oportunidades A los jóvenes jugadores Y... Y ya está Y no hay más Y se las voy a dar Y si pierdo Me da igual Voy a seguir dándoselas Betis-Real Madrid Voy con los suplentes Porque después jugamos Contra la United De la Champions Y evidentemente hay que rotar Budebu marca Por lo menos a Budebu Lo conozco Está ganando el Betis Podríamos empatar, ¿eh? Ceballos Dani Ceballos Marcándole a su Betis Barca Morales 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 que supongo Que serán Morales Del Levante ¿Por qué me haces esto, tío? ¿En serio? En el 87 Me tenías que marcar ¿Me ha ganado el Betis, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? Que tenía el Villarreal A tres puntos, ¿eh? ¿Me gana el Betis? ¿Me gana el Betis? Llevamos dos partidos fuera En el episodio Y un empate y una derrota Es lo que llevamos Lo de la ventaja De los equipos de casa Es que Parece que cada año Va a más, ¿no? Porque el año pasado había Pero lo de este año, tío Lo de este año es brutal, ¿eh? Lo de este año es brutal, tío Es que es complicadísimo Ganar un partido fuera de casa, ¿eh? Es que es complicadísimo, tío Es brutal Es que es brutal La ventaja de este año Que tienen los equipos de casa, ¿eh? Cinco mensajes Oferta de Uruguay ¿Dónde está la de Brasil? Ah, vale No sé Había desaparecido por un momento A ver, entre Uruguay y Brasil Yo lo siento mucho Seguramente no me siga ningún brasileño Y me sigan muchos uruguayos Pero Hay que ser realistas La selección de Brasil es mejor Y si quiero ganar el Mundial Pues mejor con Brasil Que con Uruguay Y esto es una realidad No me estoy inventando nada ¿Vale? No os enfadéis Cuidado Cuidado, cuidado Con este jugador Oye, ¿estáis viendo a este jugador? Sí, sí, sí Le hago sitio Le hago sitio Lo que haga falta Eh... Hay que echar a gente de aquí Hay que echar a gente de aquí 85 de potencial Venga, estás ahí en el límite Te voy a echar Que hay que hacer sitio Y había uno por aquí de 86 Venga, tú también vas fuera Yo lo siento mucho A mí no me gusta echar a los jugadores así Pero Eh... Tengo que hacer sitio Tengo que hacer sitio ¿Habéis visto a ese? ¿Habéis visto a ese? Venga, ya el mínimo potencial que tengo Es 87, tío Que está bastante bien Este jugador Este jugador Voy a ficharlo Y ahora nos vamos a meter en el filial A ver con cuánta medida ha salido Pero vaya que Pinta muy bien, eh Pinta muy, muy bien Eh... De aquí Vamos a rechazar a este Vamos a rechazar a este también Y de estos cuatro Podría quedarme con alguno Pero es que solo queda un sitio en el filial Así que vamos a esperar A ver si encontramos algo mejor aquí Eh... Rechazamos 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 Ese no es malo Y a este lo vamos a rechazar También lo he aceptado Lo he aceptado No hay problema Si aquí sale algo mejor Lo borro Lo he hecho Mejor dicho Y si no, pues nada Pues que se quede En total Eh... Bueno, bueno No... No son malos Pero podrían ser mejores Vale, pues se va a quedar el que está Ya está Ya cuando haya que echar a alguien Lo echaré Seguimos Seguimos, vale Y tenemos el partido contra United Llega a los octavos de final De la Champions Debutará a cuadrado No lo sé No sé si debutará a cuadrado Lo que sí sé Es que Kroos está afuera Bale está afuera también Y tenemos que jugar con Casemiro Y tenemos que jugar con... Con Pulisic Que Pulisic No es Lucas Vázquez No lo es, vale Lucas Vázquez Era mejor Pulisic está a la larga Va a ser mejor Seguramente Seguramente sí Pero ahora mismo Realmente nos falta un poco Realmente nos falta un poco Ahora mismo Partido contra United Vale En Old Trafford Eh... ¿Cuál sería un buen resultado? Pues... Una victoria va a ser complicado Porque si no hemos ganado El Levante ni al Betis No vamos a ganar a United O a lo mejor sí Pero va a ser más complicado Entonces yo creo que el resultado Ideal sería un... 1-1 Un 2-1 Algo así, ¿no? Aunque perdamos Marcar un gol Yo creo que marcar un gol Es clave, ¿no? Joder Minuto 2 Gol de mata Marca Hazard Ahí está Bien Queríamos marcar un gol fuera Lo hemos marcado Bien Un segundo gol ya Sería la hostia Queda media parte Un segundo gol ya Sería la hostia Sale Asensio Marca un gol Asensio Hazard marca el segundo Ahí está Hostia, ahí está 1-2 Toma ya Sí Sí Tío, con esto ya Prácticamente nos cargamos a United Un 1-2 Prácticamente irremontable Lo tenemos ahí Vale Tenemos el pase a cuartos En la mano Lo tenemos ahí Lo podemos tocar ya El Atlético Si gana Se pone líder No me extraña Porque hemos perdido Con el Betis Y hemos empatado Con el Levante Hemos pinchado Dos partidos seguidos No me extrañaría No han sido dos partidos seguidos Porque ha estado La Real por medio Pero Dos partidos seguidos Fuera, sí Solicitud de cesión De cesión De Borja Mayoral Bueno, bueno No es mala idea No es mala idea La verdad No es mala idea Pero de momento No voy a hacer nada Partido contra B Venimos a jugar la Champions Así que ¿Sabéis qué? Juegan los suplentes Juegan los suplentes Y juegan Pues Los canteranos Suplentes y canteranos Es una mezcla Es una mezcla Que puede salir bien O puede salir mal El Atlético por cierto No ha ganado Creo que ha empatado ¿No? Sí Ha empatado a uno Contra el Málaga Y eso nos da la posibilidad De seguir líderes Seguimos líderes Pero está el Atlético A un punto Está el Villarreal a dos No estamos bien No estamos bien Vale Hay que Hay que ganar Hay que sumar puntos en casa Pero también fuera Hay que ganar fuera Y eso nos está costando bastante Es que por cierto Me acabo de dar cuenta Hemos empatado con el Levante Hemos partido con el Betis Y hemos ganado al United ¿Alguien puede explicar eso? No Nadie Ha marcado Kovacic Y estamos ya a los minutos finales Que acaba así Sí, acaba así Pues ya está Tres puntos que nos llevamos Con ese gol solitario De Kovacic Y seguimos arriba Seguimos en el liderato Pero seguimos ahí Jugándonosla Porque nos la estamos jugando muchísimo El Valencia también estaba a dos puntos Y digo estaba Porque no ha jugado Que igual juega Y vuelve a estar a dos puntos Vamos a seguir con los entrenamientos Y a seguir pensando En ganar el siguiente partido Hemos visto que Era contra el Español Va a jugar al equipo titular Entiendo que es fuera de casa el partido Porque acabamos de jugar en casa Espero ganar ¿Vale? Lo único que espero es ganar Teníamos hasta el 12 de Marzo Estamos todavía a finales de Febrero Todavía tenemos un poco de tiempo Para ver qué pasa con Con la oferta de la Selección Brasileña Pero yo no voy a esperar mucho más Ya os lo digo Yo quiero ir con la Selección Española Pero si no llega Antes de que acabe la de Brasil Cojo Brasil Cojo Brasil Porque ya a estas alturas Pocas selecciones me van a ofrecer De hecho seguramente Si no acepto la de Brasil Me quedo sin ir al Mundial Así que Vamos a aceptar la de Brasil Seguramente Partido contra el Español El Barça ha ganado 4-0 a Girona Casi nada Casi nada Bueno Vamos allá contra el Español Con el equipo titular Vuelvo a repetir Con Pulisic y Casemiro Pero bueno Algún día se recuperarán Cristiano Barca Que Cristiano estaba Estaba atravesando una sequía importante Pero ahora está marcando goles Bien Eso es bueno Eso es muy bueno Isco se ha lesionado también Eso no es tan bueno Eso no es tan bueno Ha entrado Asensio Y estamos 0-1 Lo suyo sería marcar un segundo gol Porque en cualquier momento Marca de Español Y nos vuelve a joder Asensio 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 Apareciste Para marcar el segundo Y para darnos la victoria Ahí está Cristiano y Asensio Dos generaciones Dos generaciones De futbolistas Uno Uno está llamado a ser El sucesor del otro Clarísimamente Problemas para Isco ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Lo podría ver en los mensajes Pero bueno Ya que me ponen aquí la noticia Bueno pues si no carga Había cargado cuando le he dado El círculo Paso En serio Paso Paso Tres días Esos que problemas son tío Esos que problemas son tío Estamos tontos o que Vale Lo siento Borja si quiere ir cedido Me lo vuelve a repetir Quizá debería darle minutos a Borja Tenemos un partido ahora Con el Getafe Cristiano ha bajado Cristiano que está En su mejor momento de la temporada Baja de valoración ¿Alguien me explica esto? No No Nadie me lo explica Porque no se puede explicar Partido contra el Getafe Getafe, Getafe, Getafe Va a los suplentes Va a los suplentes Y va Borja Si ¿Por qué no? ¿Por qué no? Borja quiere jugar Vamos a darle minutos Pulisic se ha lesionado A ver Yo he visto dos mensajes de lesión Uno era de disco Y seguramente el otro era de Pulisic Y yo pensaba que era disco Vale Pulisic se ha lesionado Pero no es nada grave ¿No? ¿Dónde se ve esto ahora De las lesiones aquí? No tengo ni idea ¿Dónde se ve lo de las lesiones? Tío Supongo que es aquí Recuperado en un día Vale Era Pulisic se que se había lesionado A Kroos le quedan cinco semanas A Isco Bueno, a Bale Le quedan dos semanas Vale, ya les queda poco Ya les queda poco Kroos va a volver en la parte Clave de la temporada En el momento clave Isco de hecho está ya recuperado Y a Bale también le queda Le queda poco Asensio está un poco cansado Pero bueno Tampoco Tampoco es nada grave Y vamos allá Partido contra Getafe Han puesto a Alexandro En el sitio de Pulisic En el banquillo No entiendo eso No entiendo eso Pero así se va a quedar Vamos allá Partido contra Getafe En casa Con los suplentes Y con Borja Mayoral Que quería minutos Ceballos Marca gol Bien tío Bien Ceballos Bien, sí, sí, sí Sí, ha marcado antes Ha marcado ahora Bien Marca En Diayé Diez Hiou Marca Asensio Y está dos a uno En Diayé En Diayé Diez Hiou Ese me ha jodido Kovacic marca el tercero Y ya está Lo tenemos ahí De Ligt Sale expulsado Por doble amarilla ¿Qué has hecho, tío? Se le fue Se le fue, se le fue Quiero buscar a este jugador Porque no me suena Ah, que no tiene No tiene el apóstrofe En Diayé En Diayé En Diayé Tío No encuentro a jugador este, tío ¿Quién es este jugador? A ver si lo busco por Diez Hiou Ah, pero Amad Diez Hiou Supongo que será 74 de media 87 de potencial ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién es este jugador? No sé quién es, eh Pero no No parece malo, eh Para nada Vamos a hacer el entrenamiento Borja no ha marcado No sé si se habrá dado alguna asistencia Pero bueno Pues ahí ha estado, ¿no? Ha jugado Ha tenido sus minutos Y se va contento a casa Y ahora tenemos partido contra Leibar Justo antes de la vuelta Contra United ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que jugar los suplentes Hay que poner los suplentes Para que los titulares estén En perfectas condiciones Siguen llegando ofertas Recuperado Bale Perfecto Siguen llegando ofertas Y esto me hace plantearme una cosa A ver, si siguen llegando ofertas Todavía hay una mínima posibilidad De que llegue la de España Pero es una posibilidad muy remota Vamos a avanzar hasta el día 10 Tenemos hasta el 12 Para contestar a la de Brasil De hecho, hoy Antes de acabar el episodio Vamos a avanzar hasta el día 11 Porque vamos a ver ese partido de Leibar Así que lo voy a dejar en vuestras manos De hecho, ¿qué es esto? Vale, eso es un recordatorio Vamos a avanzar hasta el día 11 de marzo Que es el día después del partido de Leibar Y ahí voy a tener que tomar una decisión Que ya será en el siguiente episodio, evidentemente Coger a Brasil O tener la posibilidad de quedarnos sin Mundial O ya no quedarnos sin Mundial Pero coger a Uruguay o a Camerún Que no es lo mismo No es lo mismo jugar un Mundial con Camerún Que con Brasil, evidentemente Vamos a ver este partido de Leibar, ¿vale? Y el marrón os lo dejo a vosotros, sinceramente Si veo que hay igualdad en comentarios Voy a coger la selección de Brasil Yo lo siento mucho Yo quiero la de España Evidentemente quiero la de España Pero si no es posible, no es posible Si no se puede, no se puede Y si veo que voy a perder la posibilidad De coger una selección top, muy top Como es la de Brasil Pues sinceramente no voy a dejar escapar la oportunidad Por esperar una solicitud de España Que puede que no llegue Otra opción Que se me acaba de ocurrir Es ponerlo del catálogo Para que me envíe la oferta de la selección española Eso sería hacer la guarra Pero conseguiríamos el objetivo Ha marcado Rodríguez Han expulsado a Kovacic Y esto está perdido ya No lo entiendo, tío Marca Inui No lo entiendo Me ha ganado Leibar 2-0 Increíble Otra derrota Otra derrota fuera de casa, tío Otra derrota fuera de casa Ahora encima con un jugador menos que Kovacic ¿Cómo hemos quedado después de este partido? En Liga, quiero decir Supongo que seguiremos primeros Pero... Igual no, eh Igual nos han pasado No, seguimos primeros Seguimos primeros Pero el Villarreal Si gana los dos partidos menos que tiene Se pone primero El Atlético si gana los dos partidos que tiene Se pone con los mismos puntos que yo Y el Valencia si gana los dos partidos que tiene Se queda un punto por debajo Estamos jugando con fuego Seis derrotas Antes de empezar el episodio Llevábamos cuatro derrotas Y tres empates Y hemos empatado con el Levante Y hemos empatado Y hemos perdido con el Betis Y acabamos de perder con el Eibar Y con el Español hemos ganado, ¿no? Sí, con el Español hemos ganado Con el Alavés también y con la Real Eh... Hemos pinchado en tres partidos hoy ¿Tres partidos de Liga de cuántos? De... Cuatro, cinco Seis, siete Hemos pinchado tres partidos Siete hoy, tío Muy mal, eh En serio, muy mal Muy mal Muy mal, tío Fuera de casa es una locura esto, eh Es una locura En fin Eh... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!